Bueno, 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 vamos a hacer una reflexión de lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu y que esos jugadores, que ese entrenador, que ese presidente, nos dieron de nuevo la posibilidad de ganar otra Champions League. No obstante, antes de analizar el partido, quiero que escuchéis las palabras de cariño, de amor, de respeto de don Carlo Ancelotti a nuestro presidente, don Florentino Pérez, ya que reflejan perfectamente lo que es este Real Madrid y lo que se ha conseguido desde la cúpula directiva. Así que, sin más dilación, vamos a ello. ¿Qué tal, Carlo? Buenas noches. Creo que es la primera vez en cinco años que le voy a felicitar. Creo que es la primera vez en público. Felicidades. Para cambio, ¿eh? No, pero es que yo creo que hay que felicitarle de otro modo, ¿no? Pero bueno. ¿Es usted el marinero, capitán de un barco que es ya legendario, donde tiene tantos gurumetes y tantos capitanes que no sé si es fácil hacer alineaciones? Aquí hay un capitán que se llama Florentino Pérez. Todos nosotros somos marinero, pero no hablamos del mar. El capitán es Florentino, que es un fantástico presidente y que ha sido capaz de crear esta generación de futbolistas que, de momento, ha logrado muchas cosas y ojalá podemos lograr otra Champions. Lo primero deciros que no quiero que sea muy largo este vídeo porque todos, me imagino que habéis escuchado, pues, crónicas de medios, de YouTube Real Madrid y todos vamos a decir lo mismo. Para mí, por lo que yo vi ayer, hay tres puntos que hay que destacar. El primero es el equipo, que como muestran las estadísticas, fuimos superiores al Bayern de Múnich los 90 y pico o ciento y algo minutos que juguemos. No obstante, sufrimos lo que normalmente nosotros hacemos a los otros equipos, que tenemos una y la metemos para adentro, como hizo Alfonso Davies con un golazo impresionante. Aún así, lo puse en YouTube, creía que íbamos a remontar. Tenía fe en este equipo, porque le tengo fe, porque saben reponerse, saben levantarse. Y ayer lo hicieron de nuevo. Aunque, como todos sabemos, los medios ya están hablando de robo, de atraco. Hay que decirles que, pese a que no era fuera de juego, y tienen razón que el árbitro no debería haber pitado, el gol tampoco era, porque Looney no hace nada por pararlo y estoy seguro que lo paraba. Y siendo generosos, si hubiera subido el gol al marcador, hubiéramos ido a la prórroga y los hubiéramos reventado. Porque Tuchel se podrá quejar todo lo que quiera en la rueda de presa, pero los cambios que hizo, no le sirvieron para defender el marcador. Ya que los goles llegaron igual, antes del descuento. En el minuto 91 ya habíamos remontado. Así que Tuchel, no desvíes la atención, porque hiciste una gestión de partido lamentable. El segundo punto que quiero destacar, es a Don Carlo Ancelotti. Al que tildan de gestor como a Zidane, pero que ayer demostró ser un entrenador élite, es el mejor del mundo. Por mucho que digan que Guardiola, 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 no. Ayer Ancelotti dio una cátedra de gestión de partido, y de cómo mantener a una plantilla de 24 jugadores totalmente enchufada, y que van a luchar por el equipo hasta el final. Como demostró Don José Lumato, pero tampoco hay que olvidarnos de Cafucas Vázquez, Alda Guller, Brahim, Fran García, Dani Ceballos, que pese a no jugar, cuando lo hacen, dan todo por el equipo. El tercer punto, y quiero aquí abrir un debate, es la figura de nuestro crack, nuestra estrella, el futuro Balón de Oro si ganamos la Champions, Vinicius Junior. Ayer el brasileño, desde el minuto uno, se echó el equipo a la espalda, y demostró lo que es el mejor jugador del mundo. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero yo me planteo si el Real Madrid necesita traer a Kylian Mbappé. ¿Para qué lo queremos? ¿Para que se dispute el puesto con Vinicius Junior? O tal vez, ya sabe que no va a ser extremo izquierdo, sino que va a ser el delantero centro. Si no es así, no lo necesitamos que juegue Hendrik. Y por último, no puedo dejar de mencionar a todos los madridistas que acudieron ayer al Santiago Bernabéu, que apoyaron al equipo desde el minuto uno hasta que finalizó. Y les da igual que fuéramos perdiendo, seguían animando. Porque esto es el puto Real Madrid. Ya va siendo hora que la gente empiece a admitir, a admirar, a darse cuenta que nuestro ADN es este. Combatir hasta el final. Y perdón, ahora si van a finalizar, daros las gracias a cada uno de esos palanquistas que formáis nuestra comunidad, porque ya hemos superado los 10.000 suscriptores. Muchas gracias y ¡Hala Madrid! Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.